Son muchos los países con tradiciones únicas, pero hay una que despierta el asombro del mundo como ninguna, un rincón remoto del planeta, donde un hombre puede casarse con tantas mujeres como desee. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, te invitamos a descubrir Namibia, uno de los países más extraños de África, que también se ha convertido en uno de los destinos más bellos y visitados en los últimos años. Un país que alberga la famosa tribu de los Simba, una etnia famosa por embadurnar su cuerpo con arcilla roja y por su habilidad para innovar con recursos limitados. Estos grupos han encontrado soluciones únicas a desafíos cotidianos, como iluminar escuelas utilizando botellas de agua o cocinar con hornos hechos de tierra y estiércol. Además de estas innovaciones, los Simba practican la poligamia, permitiendo a los hombres tener tantas esposas como deseen. Un rincón del planeta repleto de lugares extraordinarios que despiertan la imaginación y asombran a los visitantes. Desde poseer las dunas más altas del planeta, algunas casi tan altas como la Torre Eiffel, hasta contener el misterioso Valle de la Muerte, donde los árboles petrificados crean una atmósfera digna de una película de fantasmas y la famosa Costa de los Esqueletos, un desolado desierto donde todo parece converger hacia un destino macabro de huesos, estamos seguros de que este país te va a sorprender. Empezamos. Namibia, oficialmente conocida como la República de Namibia, es un país ubicado en el suroeste de África. Su capital y ciudad más grande es Windhoek, que cuenta con casi 400.000 habitantes. El nombre Namibia proviene del desierto más antiguo del mundo, que es el que se encuentra en esta región, conocido como el desierto de Namib, que cubre una gran parte del país. Namibia obtuvo su independencia de Sudáfrica en el año 1990, y desde entonces ha sido una república democrática. Además, este desierto presume de ser uno de los desiertos más bellos del planeta, con dunas de arena roja que según dicen se deben a los pigmentos que el viento arrastra desde el interior, desde el desierto rojo del Kalahari. Uno de los mayores tesoros de este desierto es la famosa Duna 45. Esta colosal duna, famosa y conocida como Duna 45 por su ubicación a 45 kilómetros del campamento principal del parque Namib Naukluft, se alza majestuosamente con una altura aproximada de 170 metros. Desde lo alto de la duna, 45 se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes del desierto de Namibia. Con respecto a su población, Namibia tiene una población estimada de alrededor de 2,5 millones de habitantes, con una diversidad étnica que incluye grupos como los Simba, los Herero, los Nama y los Owambo, entre otros. Namibia es también conocida por ser el segundo país con menor densidad de población en el mundo, después de Mongolia. Aunque es uno de los países más grandes de África en términos de superficie, con más de 825.000 kilómetros cuadrados, algo menos que la superficie de Venezuela, su baja densidad poblacional se debe en gran parte a su vasto territorio, y a su entorno principalmente desértico y semidesértico. Su geografía es variada e incluye el desierto de Namib, llanuras áridas, mesetas, así como el Parque Nacional Etosha, famoso por su abundante vida salvaje. Namibia es conocida por su biodiversidad única y sus paisajes impresionantes, que atraen a turistas de todo el mundo convirtiéndolo en uno de los países de moda de las últimas décadas. Por eso ahora vamos a conocer algunos de estos lugares tan fascinantes. Entre ellos, el Valle de la Muerte es uno de los rincones más fotografiados y uno de los lugares que más llaman la atención, tanto a los turistas como a cualquier persona que llegue a este lugar. Este valle es conocido por su característica única y sorprendente, los árboles muertos de Dead Blay. Este paisaje surrealista presenta árboles esqueléticos que se yerguen sobre un suelo blanco y seco, contrastando con las dunas de arena roja que rodean la zona. Lo que hace que Dead Blay sea aún más sorprendente es que estos árboles han estado muertos durante aproximadamente 900 años, preservados por las condiciones extremadamente secas y áridas del desierto de Namib. La combinación de estos árboles con el entorno desértico crea una atmósfera mística y sobrecogedora que atrae a visitantes de todo el mundo. Además del Valle de la Muerte, el bosque petrificado de Twyfelfontein es otro destino impresionante de Namibia, designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este bosque, los visitantes pueden maravillarse ante una colección única de petroglifos, que son diseños tallados en las rocas y troncos de árboles fosilizados que datan de hace millones de años. Estos grabados en piedra y fósiles ofrecen una fascinante visión de la historia geológica y cultural de la región y son tallados en las rocas que componen este antiguo y notable bosque petrificado. Este sitio arqueológico y geológico ofrece una ventana a la antigua historia y cultura de Namibia, invitando a los viajeros a sumergirse en la fascinante mezcla entre el pasado y el presente de este entorno natural tan impresionante. Pero si hay un lugar verdaderamente sorprendente y misterioso en Namibia, ese es la costa de los esqueletos. Este tramo desolado de costa, ubicado en la parte occidental de Namibia, es conocido por su paisaje surrealista y su enigmático nombre. La costa de los esqueletos debe su nombre a los numerosos naufragios que han ocurrido a lo largo de sus aguas peligrosas a lo largo de los siglos. Los restos de barcos naufragados se encuentran dispersos a lo largo de la línea costera, creando un paisaje intrigante pero desolador que parece sacado de una pesadilla. Esta costa inhóspita es conocida por sus condiciones climáticas extremas y sus aguas traicioneras, que han sido responsables de innumerables tragedias marítimas a lo largo de la historia. Los restos de barcos oxidados y esqueletos de ballenas se encuentran esparcidos por la playa, recordándonos la dura realidad de la vida en el mar. Además de los naufragios, la costa de los esqueletos también alberga una abundante vida silvestre, incluidas focas, aves marinas y ballenas, que encuentran refugio en sus aguas frías y ricas en nutrientes. A pesar de su reputación sombría, la costa de los esqueletos atrae a aventureros y viajeros intrépidos de todo el mundo, que buscan experimentar su belleza inigualable y su atmósfera única. Sin embargo, explorar este lugar remoto no está exento de riesgos, y los visitantes deben tomar precauciones adicionales debido a las condiciones extremas y la falta de infraestructura en la zona. Por si acaso, las autoridades del país han creado dos puertas de acceso en los que se han de registrar todos los vehículos al entrar y salir, para mandar equipos de rescate, en caso de que alguien sufra una avería o se pierda. El hecho de ser el segundo país menos densamente poblado del mundo y el menos poblado de África tiene una parte muy positiva, y es que lo convierte en todo un santuario de vida silvestre. Esta característica es seguramente lo que me encanta de este país, ya que no hace falta visitar una reserva para ver animales, sino que, en Namibia, de sur a norte, y viceversa, recorriendo las infinitas carreteras de tierra nos cruzaremos con muchísima fauna. Entre los animales más llamativos de Namibia se encuentran el elefante del desierto, conocido por su capacidad para sobrevivir en condiciones áridas y desérticas. El rinoceronte negro, que por desgracia están en vías de extinción, o el león del desierto, un león que, de la misma manera que el elefante del desierto, ha desarrollado capacidades únicas para sobrevivir y adaptarse a desiertos tan letales como el de este país. El Parque Nacional Etosha es uno de los destinos más emblemáticos de Namibia, y uno de los parques nacionales más grandes y conocidos de toda África, donde pueden observarse estos y otros animales. Tanto en el parque como fuera, aún habitan los leopardos. Aunque son difíciles de ver, Namibia es el país con la mayor población de guepardos de itinerancia libre. Por eso es importante saber dónde se acampa si alguien viaja por libre, ya que podemos encontrarnos cualquiera de los animales que ahora estás conociendo. Más precaución, si cabe, habría que tener en el extremo norte del país, ya que la zona del río Cúnene está infestado de cocodrilos gigantescos. Al llegar a la costa, las lagunas nos regalarán la hermosa vista de los flamencos rosados, y bordeando la costa de los esqueletos que antes conocías, también podemos toparnos con la inmensa colonia de leones marinos en Cape Cross. Aparte de por los animales y sus lugares únicos y misteriosos, Namibia es mundialmente conocido por ser el lugar donde vive una de las tribus más famosas y reconocibles del planeta, la tribu de los Inba. Los Inba son un grupo étnico indígena que reside principalmente en la región árida del norte de Namibia, en la región de Cúnene. Son conocidos por su estilo de vida seminómada y por preservar muchas de sus tradiciones y costumbres ancestrales, algunas tan extraordinarias como con la que comenzaba este vídeo. Esta tribu es famosa en el mundo por su distintiva vestimenta y decoración corporal, que incluye la aplicación de una mezcla de arcilla roja y grasa animal en la piel y también en el cabello. Esta práctica no sólo tiene propósitos estéticos, sino que también protege su piel del sol abrasador y los insectos propios de esta región tan árida. Además, tanto hombres como mujeres Inba llevan joyas elaboradas y peinados tradicionales que reflejan su identidad cultural única. Además de su apariencia distintiva, los Inbas son conocidos por su estructura social y sus prácticas culturales. Siguen un sistema de vida comunal basado en clanes familiares liderados por un jefe tribal. Entre sus más controvertidas tradiciones está la poligamia, una práctica común entre los miembros de esta tribu, por la cual los hombres pueden tener múltiples esposas. En esta tradición, los Inba también son conocidos por su peculiar sistema de selección de esposas. En esta cultura, las mujeres no pueden elegir a sus maridos, sino que son seleccionadas por los propios hombres y por las familias de estos. Esta elección se basa en una serie de criterios específicos, como la capacidad de la mujer para realizar tareas domésticas y agrícolas, su habilidad para criar hijos y su reputación en la comunidad. Además de estos criterios prácticos, la belleza física también desempeña un papel importante en la selección de esposas entre los Inba. Se valora la apariencia de la mujer, incluyendo la calidad de su piel, la simetría de su rostro y su capacidad para llevar a cabo la decoración corporal tradicional de la tribu. Las mujeres Inba son conocidas y reconocidas mundialmente por su distintivo estilo de vestimenta y decoración, que incluye la aplicación de una mezcla de arcilla roja y grasa animal en la piel y el cabello, así como el uso de joyas elaboradas y peinados tradicionales. Otro aspecto único de esta cultura es el ritual de cortejo y matrimonio, que a menudo implica una serie de ceremonias y rituales. Estos rituales pueden incluir la realización de danzas y cantos, así como la participación de los ancianos de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con el matrimonio. Llegados a este punto aprovechamos para preguntarte ¿Qué piensas de Namibia? ¿Te gustaría visitarla o vivir aquí? ¿Qué opinas de estas tradiciones? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Es la mejor manera que tienes de apoyar y formar parte del canal y haciéndolo nos ayudas a seguir trabajando por traerte el mejor contenido. Así que gracias, aparte de los aspectos relacionados con el matrimonio y este tipo de tradiciones, la sociedad INBA hace mucho uso del ingenio. Cada sociedad soluciona los problemas con los recursos que tiene más a mano, y así como en el primer mundo lo solucionamos casi todo a base de dinero, en estos poblados africanos necesitan resolverlo con dos de los pocos recursos que tienen a disposición, el tiempo y el ingenio. Es así como en los poblados INBA pueden verse sistemas de iluminación únicos en el mundo, como botellas llenas de agua encastrada en los tejados de las escuelas para poder dar luz en el interior de las mismas. De esta ingeniosa forma pueden mantener las estancias frescas a la vez que iluminadas, ya que pocas tribus en este país tienen acceso a energía y menos aún disponen de sistemas de refrigeración. Este uso creativo de los recursos disponibles es característico de la cultura INBA, que ha desarrollado una serie de técnicas y artefactos ingeniosos para adaptarse a su entorno árido y escasamente poblado. Otro ejemplo de esto es el uso de hornos de barro, conocidos como hornos de abejas, que se utilizan para cocinar alimentos y hornear pan en comunidades INBA. Estos hornos son construidos con barro y estiércol de animales y son una parte integral de la vida diaria en los poblados INBA, proporcionando una forma eficiente y sostenible de cocinar los alimentos. Pero tal vez más extraño que encontrarse con una tribu embadurnada en colores rojizos en medio del desierto más antiguo del mundo, puede ser descubrir una pequeña Alemania dentro de este insólito país. Esto ocurre en la ciudad de Swakopmun, una especie de Alemania en África y sin duda la ciudad con más encanto de Namibia. Esta ciudad es una antigua población colonial alemana, en el sur de la costa de los esqueletos, un lugar que nos traslada a cualquier ciudad alemana y que cuesta creer estar rodeada de dunas y desierto. Su ambiente relajado, su agradable paseo marítimo y sus tiendas y restaurantes son una especie de oasis en el desierto digno de disfrutar. Otro lugar si cabe más alucinante que Swakopmun, es el pueblo conocido como la última gasolinera del desierto, o Solitaire. Un pueblo que parece sacado del lejano oeste americano, con apenas una gasolinera, una tienda, un restaurante y un hotel, además de una pastelería que presume de tener la mejor tarta de manzana del país, Solitaire se ha convertido en un punto de referencia único en medio del vasto paisaje desértico de Namibia. Durante décadas, esta pequeña localidad fue el último punto de aprovisionamiento antes de adentrarse en el desierto del Namib, por eso es conocido con este seudónimo y aunque la gasolinera sigue en funcionamiento, su decorado evoca la atmósfera de una película del viejo oeste. Desde Mundo Sin Censura esperamos que este recorrido por la fascinante Namibia haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, nos encantaría que nos dejases un buen like y tu comentario, es la mejor manera que tienes para ayudarnos a seguir trayendo cada semana el mejor contenido. Si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer uno de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte.